Música La verdad es que hemos tenido un buen debut con Racing donde jugamos igual en una cancha difícil, un rival duro y ahora se viene River, uno de los equipos más grandes del país nosotros tenemos que representar a un club grande como esta ayer así que le vamos a salir a jugar igual sabemos que tiene jugadores muy desequilibrantes un equipo que está bien aceitado, que viene bien y nosotros tenemos nuestro juego que va de menor a mayor que tenemos que presionarlo a River y no dejarlo jugar porque de esa forma tenemos más chances de crearle situaciones de gol así que apretarlo desde un principio siendo contundente arriba Es fundamental estar concentrado los 90 minutos es un partido que se define con pequeños detalles en concentración se puede llegar a pagar caro entonces desde entrada uno tiene que salir concentrado sabiendo que no se puede dejar ningún espacio y que nosotros los espacios que tengamos los tenemos que saber aprovechar un estadio como que se va a vivir este domingo 60.000 personas, no cualquiera lo llena sabemos que tenemos el apoyo de mucha gente que Marco va a ser muy lindo y que nosotros dentro de la cancha tenemos que responderle a toda esa gente que nos va a ir a ver así que tenemos un lindo compromiso y lo queremos afrontar de la mejor forma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!